Jornada histórica para los mercados, un buen día para el gobierno. ¿Por qué? Porque Riesgo País por primera vez en 5 años cayó por debajo de los 800 puntos. Y esto es una buena noticia para un gobierno que espera el año que viene salir a tomar deuda a los mercados internacionales. ¿Para qué? Para refinanciar deuda vieja. Cayó Riesgo País hoy a 772 puntos. Estas son 28 unidades menos que ayer, una caída del 3,5%. Por primera vez, como te decía, desde 2019 que cae por debajo de los 800 puntos. 2019 desde las PASO, cuando Mauricio Macri es derrotado en esa elección por Alberto Fernández. Pero te decía que fue un día histórico y no solo por esto. También porque las acciones tocaron un récord. Un récord que no se veía desde 2018, incluso más viejo que el anterior. El Merval en dólares pasó los 1.800 dólares. 1.804 dólares desde 2018 que no lo hacía. Y los bonos también subieron. 1,5% el bono AL30D cerró a ir rozando los 70 dólares. En un momento lo tocó. También nominalmente es su punto más alto desde que empezó a cotizar. Es decir, los activos financieros argentinos están subiendo de valor notablemente por lo menos hace dos, tres meses. Y esto se refleja en su cotización. Y por eso hay mucha euforia en la bolsa y también en el gobierno. Porque el gobierno de alguna forma se siente validado por el mercado y cree que tiene más chances de colocar deuda en los mercados internacionales. Hoy no lo puede hacer porque como el riesgo país estaba alto, tenía que hacerlo a tasa de dos dígitos y en dólares. Por eso espera el gobierno que el riesgo país caiga más cerca de los 600 puntos para hacerlo. También fue un día de tranquilidad en los mercados en relación al dólar, dólar estable. Sigue el gobierno con este veranito cambiario y sigue logrando acumular reservas en el banco central, que es una variable fundamental. Hoy el dólar oficial cerró en 1.019 pesos. EBLU lo hizo en 1.140 pesos. ¿Cuánto está la brecha cambiaria? Apenas 10%. ¿Qué lo hubiera dicho hace un año cuando estaba en 190%? El dólar MEP cayó 1,4% y el contado con liquidación se mantuvo estable. Apenas subió 0,1%. El peso se sigue apreciando y continúa el debate en el mercado si hay atraso cambiario o no. Mientras tanto el gobierno acumula reservas en el banco central y empieza a mirar cómo va a manejar el programa monetario y cambiario de cara a lo que se viene, que es 2025. ¡Gracias! ¡Gracias!